¡Pum! 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 ¿Es la vuelta esta? Ya sea, boludo. Es para que me parece que la chuta vino pero porque vino a descubrir a uno ¿O será que nos fue a ayudar y a jugar y a juntar en el canal o a uno? ¿Será que no tienen la idea y tampoco la capacidad para ver que un rap real se no exagera, solamente vive la realidad? ¿Ey entendés? Una actividad el activo que está haciendo rap en este subjetivo los motivos se ponen siempre en relativo rap ¿Ey entendés? Sobre el bombo y clap demostramos las alturas, la soltura de tu cordura se va cuando viene el agua y se la lleva ¿Ey entendés? No llegás a esta rima certera porque haga lo que haga en estos magos solamente son los estrategas ¿Ey entendés? Que te juegas contra unos rocenetas que de la letra son propietarios, por eso el vocabulario te deja careta ¿Ey pelotudo ves que sos extraordinario? Ya, ok, ok, ya ¡Pum! 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 Ok, 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 ok Yo te conozco o mejor yo ni te puno Tengo rima en realidad La chuta vino por uno Y vos dijiste, ay vino la chuta Que mal, no mentira Dijiste, vino el momento mas oportuno Entonces, que onda Mi hermano te disco loca Porque viene enseguida, mi rima enseguida Te dice que no hace las huelgas Porque el plan da conseja Me dan despesas de presto Y si no pasemos para poder Que onda Tu lengua esta despididreada No pueden hacerlo, mi rima enseguida Te dice mi hermano, estas acabada Replagada, recopada Mi rima zarpada No pueden hacerlo, de globo Esto es para No va conne, no va conne La verdad te digo, me parece Guacho, vos das asco No pueden hacerlo, solamente van a basto Porque vos la verdad Si das asco Has copiado al sasco O que onda No se que decir Ya te tire la cote No la claves muy bien Pero vienes y de rebote Con tu técnica de mierda No podes porque esta pautada Sos una computadora Con técnica que esta tildada Que no puede Proseguir No puede procesar Las rimas que siempre vienen a herir Porque en realidad Te digo que ahora viene el crack No pueden hacerlo yo En esto soy el mal war Te voy a agarrar con el virus No pueden hacerlo solamente Te digo En esto no estas muerto Puedo clavarla como yo quiero Pero soy sincero Te digo que en esta En verdad yo no he agarrado Tiempo Y pongo un virus Te llano Estos son vampiros Que quieren hacer con estos ritmos Siempre yo los tiro Si giro En la rima que incorporo Vos un bro Pero contra mi broto Un nuevo estilo Ves Que convenzo Condenzo Con estos Con versos Con sexto O con texto Protesto Por eso los propios Son los maestros Otros copiones Que se quedan Como el resto Ves Que ese estilo Como movimenta Como acolienta O como escarmienta Vos os decís Que soy el desasco Pero vos das asco Y este pibe no escarmienta ¿Será que dijiste eso? Que no concordaste Que tu ritmo Nunca lo recordaste Ni reportaste Este estilo Lo recortaste Porque en el vinilo Nunca te desplazaste Ensamblaste ¿Cómo recortaba el estilo? 1, 2, 3, 2, 1 Callao, no hay gay